Bueno, la inflación y el precio de la gasolina han bajado, la bolsa de valores cerró hoy con un alza de más de 500 puntos y el presidente Biden, recuperado ya del COVID, inicia con optimismo sus vacaciones. Pero, siempre hay un pero, sus críticos no creen que en el fondo haya de verdad motivos para celebrar. Tenemos a Tino Díaz, economista, que fue asesor de la Reserva Federal, para interpretar los números. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Y bajaron un poco, pero es debido a que la energía bajó. Eso es lo que ha bajado. La baja de la inflación no es por la inflación misma de... El Banco de la Reserva mide lo que es la inflación básica, el grano, que está fuera de eso, lo que es la energía y la comida. Todo lo otro lo cuenta. Hay como 80 mil productos que están siguiendo. Eso se ha mantenido igual, 5.9 a 5.9, igualito. Lo único que bajó fue la energía, porque la comida subió también. Entonces, sí, vemos que la gasolina está prácticamente un dólar más barato que antes. Ha bajado de 5 a 4, pero la comida sigue subiendo. Y eso también está causando que ya estamos entrando en un periodo en que los empleados necesitan más dinero, porque en sí el neto de lo que son las ganancias, los sueldos, han bajado un 3.6 por ciento por la inflación. Es decir, la gente está ganando más, pero la inflación lo corta. Y entonces, en neto, las ganancias que tienen están decreciendo. Tienen 3.6 por ciento menos de ingresos en comparación que como estaban antes. Por ejemplo, los que tienen la teoría de que gran parte de la inflación se debe a la excesiva inyección de circulantes, la impresión de dinero en el mercado. ¿Podrían decir que esa mala influencia no ha bajado, sino que lo que ha bajado es solo por lo que agregaba el precio de combustible? Exacto. Y la inyección de ese capital fue lo que disparó la inflación, pero lo que lo mantiene ahora son todos los precios esos que siguen subiendo. Ya no es, porque ya no más inyección de efectivo, con la excepción de esta ley que acaban de pasar de 739 mil billones de dólares, que es bastante. El 1.9 mil billones fue lo que disparó la inflación. Ahora tenemos la mitad de eso. Entonces, yo todavía no entiendo, como dicen ellos, que esto va a bajar la inflación. Ese dinero que sale, que están imprimiendo billetes nuevos. Pero ese dinero está ahí. Y además de eso tiene que darse cuenta. ¿Cuánto dinero del que está circulando ha sido impreso en los últimos dos años? 10 mil billones de dólares. 10 mil billones de dólares. 5 mil por el Banco de la Reserva y 5 por parte del gobierno. Bueno, pero el presidente está de todas maneras optimista. Vamos a escucharlo. Hoy, recibimos noticias de la economía que nuestra economía tenía 0% de inflación en el mes de julio. 0%. Aquí es lo que eso significa. While the price of some things go up, went up last month, the price of other things went down by the same amount. The result, zero inflation last month. But people were still hurting. But zero inflation last month. No, eso no es verdad. No hay 0% de inflación. La inflación, los precios están 8.5% más caros este mes de julio que julio del año 21. Se han carecido más. No han subido más porque por 25 meses consecutivos siguió subiendo los precios. Hasta el 9.1%. Ahora bajaron un poquito, pero de todas formas están más altos de los que estaban el año pasado. Así que no me digan que es cero inflación. Hay inflación. De mes a mes bajó un poco, pero con comparación con el año pasado son 8.4% más altos hoy en día que el año pasado. Entonces, hay inflación. Que no me digan que son cero. ¿Con qué lo compara? Yo creo que lo está comparando con el mes pasado. Él está comparándolo con el mes pasado, pero decir que hay cero no es verdad porque sencillamente que vayan al grocery y a comprar algo para que vayan. Y lo que comen está más caro. Subieron eso. Esos precios subieron este mes. Lo que ha bajado es la energía. Más nada. Ahora, el peligro de que suban los intereses y no baje la inflación, ¿es posible? Sí. Porque la inflación, los intereses están tratando de frenar el dinero que está en las manos de las personas, que es la demanda, ¿no? Pero lo que está subiendo los precios es el suministro de los productos. Y todo el costo de energía que entró en eso, porque eso ha entrado. Además de eso, el costo de la vivienda, en la forma que lo calculamos hoy en día, está atrasado. Es decir, la inflación está pasando ahora, pero ese resultado no se ve hasta varios meses, porque eso se calcula después de la cosa. Entonces, ahí se están inflando las cosas. Especialmente el costo de la vivienda, como ves, ha subido muchísimo y sigue subiendo. Ahora, todo esto es combustible político. El expresidente Trump acaba de lanzar un anuncio. Yo lo recorté un poquito, pero la pregunta es si esto significa que ya está en campaña. Vamos a ver. Nosotros somos una nación que está pregando Venezuela y Saudi Arabia para el oil. Nosotros somos una nación que se desvaneció en Afganistán, dejando detrás de los soldados, los ciudadanos americanos y $85 millones de dólares de los mejores equipos militares del mundo. Nosotros somos una nación que permitió Rusia desvanecer un país de la Ukraine, matando hundreds de miles de personas, y solo va a ser peor. Pero pronto, vamos a tener la grandeza de nuevo. Esos los patrocinadores como vosotros que construyeron este país, y son los patrocinadores como vosotros que van a salvar nuestro país. There is no mountain we cannot climb. There is no summit we cannot reach. There is no challenge we cannot beat. There is no victory we cannot have. We will not bend, we will not break, we will not yield, ever, ever, ever. We will never give in, we will never give up, and we will never, ever back down. We will never let you down, as long as we are confident and united. Muy bien, vamos a la respuesta de si está o no en campaña. Muy bien, nos queda poco tiempo, pero aprovechar que tenemos a Tino Díaz, que es un economista que trabajó en la Reserva Federal. La pregunta clave aquí es, ¿va a ser la economía el plato fuerte de las elecciones de noviembre? Fuertísimo, porque el pueblo se afecta por el bolsillo y van a seguir subiendo los precios, desafortunadamente, porque no hay forma que lo frenen. Lo que pueden frenar es la demanda, pero eso toma tiempo, toma tiempo. Y las elecciones son en noviembre, ya para noviembre la gente va a estar sintiendo el impacto, lo sienten. Hay muchas personas que están trabajando dos trabajos hoy en día. Muchos de los trabajos que se crearon son a tiempo parcial, no a tiempo completo. Bueno, yo le digo a mis amigos y se ríen que estamos, nuestra experiencia trabajando el doble para ganar la mitad antes de la pandemia. Lágrado... ... ... ... ... ... Gracias.